Top 10 películas de Marc Dacascos Ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Nomad, de 2005. En el puesto número 9, tenemos la película Código Negro, de 2007. En el número 8, Kickboxer 5, revancha, la película de 1995. En la séptima posición encontramos la película A la caza del enemigo, de 2006. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al La isla del Dr. Morrow, la película de 1996. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Doble dragón de 1994. En el puesto número 4, tenemos la película Nacer para morir, de 2003. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al Solo el más fuerte, el filme estrenado en 1993. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Crime Freeman, Los paraísos perdidos, de 1995. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Fuerza máxima, la película estrenada en 1997. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!